No lo tengo muy claro, la que no lo tiene claro es usted. Usted no lo tiene claro ni su padre, por eso es que los trabajadores les trató como les trató su padre. Yo lo tengo muy claro. Entonces, señorita... No, perdón, 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 nada de perdón, 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 perdón. No, nada de que perdón, perdón, usted está hablando de trabajadores y empecé diciendo... Pero repítalo. Y le voy a decir, empecé diciendo los señores trabajadores se encadenaron y dónde está una demanda que usted me presente. Empecé diciendo que el señor Pedro Quiñones hizo su show, el querer liderar, y que yo demostré que lo que dijo no es verdad. Alguien que cobra sus haberes laborales le dice que es show. Y, señorita, vuelvo al punto a decirle a usted, por favor, su padre saltó el respeto a los señores trabajadores, les faltó el respeto y en redes sociales... ¿Qué tiene que ver mi papá en él? A eso estoy diciendo, señorita, señora Vallecilla, señorita, estoy diciendo lo mismo, los trabajadores de su padre, ¿Acaso no reclamaron? ¿Qué tiene algo que decirle? A la morada, a los días, venga la dignidad de llamarlo personalmente. ¿Acaso no le reclamaron? ¿Ay, por qué no salió a descenderles y a decirles, papá, paga a los trabajadores a que no hagan este show? Es un espacio que no hagan este show. No entiendo qué es. Entonces, usted se preocupa del día afuera y no se preocupa del día adentro. Primero, preocupe, se casa adentro, que lo que hizo su señor padre también salió en redes sociales. ¿De qué? Y ahí sí, no salió a decir, padre, por favor, no es su actitud. Usted no hable sin conocer las cosas. Entonces, usted tampoco no hable queriéndose siempre las cosas. Y yo le exijo, que usted respeto y usted diga a lo que no es el tema. Usted, señorita, estamos hablando a una persona que no está aquí y de un tema que no tiene nada que ver. Así que yo le pido que usted no tiene por qué usted topar a mi familia y meterle en una entrevista donde usted viene acá y me perdona y guarde silencio. Y usted tiene que venir acá, tiene que venir acá, tiene que venir acá, hablar sobre el tema del nacional. Usted no tiene por qué eso para mi familia. Y usted, Gustavo, te pido que los hombres y respetuosa. Y yo te pido que no me voy a callar, aquí no tiene usted por qué traer tema para mi familia. ¿Qué le pasa a usted? Cuide su tarde.